Se deben de deponer los intereses personales por los nacionales ante la ansiada Unidad Nacional Opositora, dijo el catedrático Eduardo Solórzano. Bueno, fíjese que este proceso de unidad tiene que ponerse los intereses nacionales sobre los intereses personales, eso lo hemos dicho en cada momento. Creo yo que convencidos los empresarios, los consumidores, los estudiantes, los profesores, esto es un problema de nación, es un problema de crisis de país. Ya no es un problema partidario ni un problema de intereses partidarios, es un problema de fondo. Estamos llegando a niveles que es el tercer año consecutivo de negativo el crecimiento de un país. Estamos llegando a un fondo de un barril que no es necesario llegar a ese. Y ahí tiene que prevalecer la sensatez y sobreponerse las diferencias. Eduardo Solórzano a la vez se refirió a la falta de voluntad política que hay por parte del gobierno para resolver la crisis que vive Nicaragua. Esta voluntad, el primer responsable es el gobierno de Nicaragua. La pareja presidencial tiene que estar clara que no solo tiene que ver por su familia, sino por la familia de los nicaragüenses que vivimos en este país. Llámense sandinistas, liberales, conservadores, llámense renovadores, llámense azul y blanco. Todos los nicaragüenses tenemos derecho a vivir en una paz digna, con libertad y con prosperidad. Aumentaron las remesas porque las familias le envían a los que están acá un alivio. Pero realmente la contracción de la economía es muy seria y no hay salida si no hay voluntad política que tiene que ser ya. Hay una cantidad de empresas ya amenazadas con aumento de los impuestos, con el IBIS, con esto de los bienes inmuebles, con el adelanto del IR y la presión del Seguro Social. Ahora viene una revisión del salario que también es necesario, pero los costos de producción ya van a ser insostenibles y eso está empujando la economía a un abismo muy pronto, si esto no para ya pronto. Para Noticias 12, Castalia Zapata.